¡Uh! ¡Uh! ¿Qué onda? ¿Cómo les va, habitantes del Planeta Gamer? Bienvenidos sean a un nuevo episodio de La Araña Más Feliz del Universo. ¡Eso! ¡Ay, hermano! El día de hoy estamos continuando. En donde lo dejamos en el episodio anterior, justamente en el punto en el que Yuri... Hospital General. Bien. Se vuelve loca. Rastrearé los celulares usados en los últimos cinco minutos. Si Vinny sigue aquí, seguro podré encontrarlo. Espero. Justo el momento en el que Yuri se vuelve loca. Así como lo han escuchado, está desquiciada. Pero bueno, hoy estamos continuando a partir de ahí. No te olvides de apoyar fuertemente dejando tu like, tu comentario. El día de ayer no pude subir ni un video porque resulta que amane... De hecho, les avisé aquí en una publicación de YouTube que amanecí con un dolor de cabeza. Pero de esos que... ¿De esos que sientes que te va a reventar la cabeza? Entonces, pues, tristemente no pude grabar nada. Ok, tengo que quedarme pegado en la pared. Y... Ahí. No, no es Vinny. Ok. Pues eso, gente. Like, comentario para que sigamos sacando la serie de El Hombre Araña. ¿Dónde hay otra señal de celular? ¿Aquí justamente? ¿Aquí? ¿Vinny? No es Vinny. Pero puede que ese sea Vinny. Por favor, por favor. No es su número. Demonios. A ver, por acá, por acá. Tengo un buen presentimiento acerca de este sitio. Creo que esta es la correcta. Muy mal. Vamos, vamos. Tiene que seguir aquí. Creo que Spider-Man no tiene buen instinto de inspector, ¿eh? Empiezo a dudar acerca de sus poderes fantásticos de El Hombre Araña, ¿no? Me siento como un espía. Vamos, vamos. Sí, es él. Eso es, Vinny. Vinny, 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 Vinny. Allí está Vinny. Mejor me acerco, pero no mucho. Por cierto, estamos utilizando... Según Vinny, Hammerhead tiene planeado un espectáculo. Y dudo que esté relacionado con Broadway. O mejor dicho, será cero Broadway esta noche. Vamos, Vinny, dame algo. Eres mi esperanza. Estamos utilizando el traje no ir porque me lo estuvieron pidiendo mucho en los comentarios. Al parecer, muchos no se dieron cuenta de que utilicé el traje no ir en un directo. Utilizamos el traje no ir en un directo, por eso ya no lo había utilizado. Supongo que es algo que los incluye. Debo averiguar de qué se trata y encontrar a Hammerhead antes que a Yuri. Mire cómo me balancé y me quedo ahí parado como si nada. Mira, ahí. ¡Ándale! Tenemos que seguirlo este... Vinny, no quiero decirte cómo conducir, pero no te pases. Por lo menos finge que te importan las normas. Nada discreto el muchacho. No es nada discreto. Digo, si vas a ser vándalo, pues por lo menos conduce bien, ¿no? Algo que no llame mucho la atención. No es mucho pedir. ¿Por qué estás conduciendo como maníaco en la calle atropellando gente? Esto no es grande foto, por si no lo sabes. ¡Spider-Man! ¡Spider-Man! Ya llegamos al estacionamiento. Aquí debe ser donde Vinny se reunirá con su equipo. Voy a escuchar. A ver si me entero de más detalles del espectáculo de hoy. ¡Uy! Trabajo de chismosa. Me gusta el trabajo de chismosa. A ver. Hay que chismosear. Estos dos primero. ¿Cuándo saldremos para la construcción? Luego. Quiere iluminación de ambiente. Le encanta el drama. Bueno. Avísame si ves a Gino, ¿sí? Le dije que nos viéramos aquí. Lo que sea que ocurra esta noche será en una construcción. ¿Pero en cuál? Hammerhead controla como media docena. No patrullas mal. Pero podrías mejorar. ¿Muerto? Y... ¿Qué de monstruo? ¿Muerto? ¿Muerto y muerto? Yo tomaré tu lugar. Puedes irte. Gracias. Ok. Todos muertos. Híjole. Lo malo es que ese se cayó. ¿Hay uno aquí abajo? ¿Hay uno por ahí? Bueno. Estos dos son otros que tengo que escuchar. A ver. Conversación. ¿Lo de esta noche es al este o al oeste? Al oeste, idiota. ¡Vamos! Sí, ya. Lo siento. Es por mi problema de oído. A veces no entiendo bien. Una construcción en el lado oeste. Más preciso, pero no lo suficiente. Mejor sigo escuchando. Y de paso me llevo a su comba para que llegue y diga... Ah, no manches. ¿Qué pasó? ¿Qué fue eso? Ya era demasiado tarde cuando viste la pista. Para que de pronto se asome y diga... ¿Rodolfo? ¿Rodolfo? ¿Dónde estás? Y no lo va a encontrar nunca, Rodolfo. Porque quedó colgado en un poste. Y jamás. A ver. Faltan dos conversaciones más. Ah, ahí están. Pero primero, para poder escuchar esa conversación, lo que tengo que hacer antes de... Es llegar a este punto. Y chutarme... A dormir. A ese. Bien. Podemos escuchar ahora sí con confianza. Ah, caray. No me puedo lanzar de aquel lado estrenido. Ahí va. Ahora sí. ¿Dónde está Gino? Está encargado del concreto. El espectáculo empieza a las nueve. No hay tiempo para errores. Revisaré las mezcladoras. Estarán listas a las nueve. A las nueve. Lo prometo. Esto comienza a las nueve. Está muy bien. Pero aún necesito saber dónde. Gino el Bambino. ¿Dónde está Gino el Bambino? A ver. Tiene que ser en esa bodega que está ahí. Miren. Aquí adentro, justamente. Entonces, para poder entrar ahí, entramos por una de las ventilas. Oye. Es la construcción de la parada A en la 34. El tren G ni siquiera va por Manhattan. ¿Qué te pasa? Oye, no me molestes. Es que soy de Jersey. En la 34. Entiendo. Cielos. La construcción de la 34. Es en Hudson Yards. Listo. Hammerhead planea hacerles algo a los jefes hoy en Hudson Yards. Ay, debo asegurarme de que estos tipos no puedan ayudar esta noche. Comienza a las 9. Ya tenemos la hora y el lugar. Ahora solamente me queda deshacerme de estos fulanos. Y tengo que encontrar una forma hábil. ¿No? Me tengo que ver hábil el día de hoy. En mi manera de detener a estos... Oye, ¿vieron esas maniobras todas psicópatas que me aviento? No manches, de veras, ¿eh? Eso no fue mi manche. En serio, de verdad, que ando tremendo. A ver, ahí. ¿Hay alguien ahí? No, yo la regué. No, 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 no me veas. Toma. No, no, no. Toma. ¿Alguien me vio? ¿Quién me vio ese de allá? Ok. No me vi nada hábil, la verdad. Pero, pues, ¿qué se le va a hacer? Toma. Y... Ay, se me acabó la telaraña. Qué suerte tienes, mono. Qué suerte tienes. De verdad, ¿verdad? Ay, qué hubo. Ok. Lo pegamos por acá y parece que hay otro men aquí. ¿Qué? ¿A qué viniste? Como si alguien te hubiera invitado. Y hay otro, míralo. Dame tu arma en primer lugar. Son demasiado hermosas para ti. Son para grandes. Eres un niño. Muy bien, fueron todos. Al parecer el espectáculo será esta noche. ¿Por qué presiento que no tendrá un final feliz? ¿Un espectáculo? Y obviamente yo tengo que estar presente. No me invitó nadie, pero yo sé dentro de mí. Bien, hora del espectáculo. ¿Qué me quieren? ¿Estaré vestido para la ocasión? Sí, me veo bien serio. Pero por supuesto que estoy vestido para la ocasión, Spidey. ¿Qué le cuesta a Hammerhead ser un criminal normal? Sí, o sea, administrar un negocio de residuos, vestirse con ropa deportiva, comer muchas salbóndigas, estafar de vez en cuando. ¿Por qué tiene que aspirar a tanto? Quizá por la placa que tiene en la cabeza. Está menso, no más. Ahora todavía le lleve la delantera a Yuri. Si llegase a ver a Hammerhead, seguro hará algo de lo que se arrepentirá. Yuri es la que me preocupa. Vecho, Hammerhead no es del todo peligroso, pero Yuri es la que puede llegar a complicar las cosas ahora. La situación es que es hora del espectáculo y estoy a más de un kilómetro de distancia del lugar. Estoy vestido para la ocasión. Obviamente traigo mi traje Noir, que es la primera vez que lo utilizamos en video. Ya lo había utilizado en directo, por eso ya no lo usaba, pero bueno. Hoy lo estamos utilizando. Hola Miles, ¿estás bien? ¿Por qué lo preguntas? Cierto, aún no hablamos del sentido arácnido. Te enseñaré en la próxima lección. Mom, sí. No, estoy bien. Estoy en el hospital. ¿En el hospital? ¿Por qué? ¿Qué ocurrió? ¿Alguien vino después de...? No, 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 nada de eso. Es solo que... Digamos que salté de un puente. ¿Tú qué? Yo salté de un puente en Queens. ¿Estás bien? Voy a buscarte. No, 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 estoy bien. Solo me rompí un dedo del pie. ¿Sabías que no hay nada que puedan hacer por eso? No, solo te desean suerte. Miles, no puedes estar haciendo esas cosas. Eso lo sé ahora. Lo digo en serio. Aunque tengas poderes, no eres indestructible. Confía en mí. Tus poderes... No puedo creer que diré esto, pero... Son una responsabilidad. Tienes que tratarlos así. Sí, lo siento. Mejoraré. Sé que lo harás. Y te veré este fin de semana para otra lección. Bien, gracias, Peter. Mejórate, chavo. Pero no le dijo... Las palabras mágicas. Las palabras mágicas realmente eran... Un gran poder conlleva una gran... Responsabilidad. No se lo dijiste, Spidey. Intercambio de disparos entre vehículos. Mayas sospechosos. Necesitamos oficiales... Changos. Ahora sí ya empezó, ¿eh? Ahora sí ya empezó. No, creo que eso era de un delito normal. No sé. Ya la verdad ni siquiera estoy seguro. Pero creo que sí. La grabación esa que se escuchó... Era de un delito normal, común y corriente. Que la verdad no importa ahorita. No puede importar cuando la vida de Yuri corre peligro. Ahorita los amigos son primeros, ¿sabes? Si mi amiga está en peligro... La cuido a ella y después a los demás. Ahora, ¿por qué se está tardando tanto en cargar la pantalla? El jefe de los Maya. Miren nada más. El insecto. Justo a tiempo para la transmisión. ¿Transmisión? ¿El show? Buenas noches, Nueva York. Bienvenidos a nuestro show de hoy. El cambio de guardia. Shrek, déjalos en paz. Te lo advierto. Te metes con ellos, te metes conmigo, Shrek. No se te ocurra hacerlo. ¿Recuerdan cuando honor y lealtad eran más que palabras? ¿Es cemento? Cuando los Maya eran temidos y respetados. Hoy, los buenos tiempos volverán. ¡Ayuda! ¡Ayuda! Me gustaría unirme a la fiesta. Tomen asiento. Pronto los veré a todos. Presiento que esta misión es de tiempo, ¿eh? Debo sacar a ese tipo de los controles antes de que se ahoguen los jefes. La detuve. Por ahora. Evitaré que lleguen a los controles. ¡Soy un máster! Y volvieron a activar la mezcladora. ¿Qué hubo? No me vas, no, no. ¿Y si a este lo tiro el cemento? ¿No sería mejor? ¿También quieres probar el cemento, araña? ¡No! Yo no quiero. Aún no hay tanto cemento. No dejaré que aumente. ¡Uy! Qué bien, qué bien, qué bien. Qué buena esquivada le di, ¿eh? Digo, lo que sea de cada quien estuvo buenísima esa esquivada. ¡Uy! Híjole, no. No le alcancé a esquivar al Gordis. ¿Pero lo puedo ejecutar? No. Me falló. Pensé que era el Gordis el que iba a ejecutar. ¿De verdad llegué primero? Ya va llegando Yuri. ¡Aguas! ¡Eso! Ahora sí. El Gordo es mío. Listo. Se acabó. Este en el suelo. Ahí se queda. Y al otro le vamos a lanzar lo que sea que sea esto. Pero no se murió, de todos modos. ¡Uy! ¡No! No alcancé a esquivarlo. Y se hará cargo de la ciudad. Ahí. En el poste. Se me tomó por la mitad. Justamente ahí. ¡No puedo rendirme! Se quedó justo en el poste. ¡Oh! ¡Qué bien! Se quedó electrocutado este brother. ¡Oh! Me facilitan las cosas. Si siguen haciendo esos shows, tengo que deshacerme de este. Ok. Tengo que cuidar la máquina. Es peligroso. ¡Morirán! ¡Enciéndan esa mediadora! ¡Voy! ¡Eso! ¡Oh! ¡Míjole! Ya llegaron con sus porquerías que... ¡No puedo mover los pies! Los jefes deben resistir un poco más. ¡Ay! ¡Desgraciados! Estos... Que no vuelvan a la mezcladora. Estos del escudo. Pero cómo me caen mal, ¿eh? ¿Cómo se la pasan estorbando? Son los peores. Son de lo pe... Mira, y en vez de lanzarse sobre los del escudo... Bueno, por lo menos... Sí, está bien. Está bien. Estaba activando la mezcladora. Así que... Creo que... Creo que tiene sentido. Vamos. Aguas con el de la pistolita loca. Porque también... ¡Invéntate tú un nombre! ¿Qué tal tu muerte? ¿Qué original? Este... Este grandote. ¿Qué hubo? Con el puro taser me lo voy a reventar. Bien. Bien hecho. Eso. No, la mezcladora no. La mezcladora no, mono. Eso. No manches. ¿Cómo crees? Es más difícil respirar. Tendré que envolver yo en telaraña. Usaré mi telaraña fortificada. Espérame. ¿Por qué estás apuntando ahí? A ver, R1. Resiste. Por favor. Eso es. Ahí está. Resistente al cemento. Esta es otra característica de mi telaraña. Uh. Uh. Creo que están salvados, ¿no? Creo que ahora sí. Creo que ahora sí lo logré. Hummer quedará a esta ciudad tan fuerte como él. Buena. Muy pronto. Más arriba. Y abajo. Que tanto te gusta volar, ¿no? Uf. ¿Qué tal si nos ayudas aquí abajo? Sosténganse fuerte. Vamos a sacarlos de ahí. Los jefes estarán bien con la policía. Ahora por Donalto, cabeza aplanada. Lo bueno que me pude deshacer rápido del de la ametralladora, porque si no... Buen trabajo, insecto. Casi arruinas mi gran noche, pero lo arreglaremos. Así es la TV en vivo. ¿Te gusta? El proyecto Olympus en acción. Lo terminé mientras jugabas con los jefes. Así que esa es la última moda en París. Lo lamento, pero ese color metálico no te queda bien. Mi objetivo es revitalizar a la mafia y requiere un liderazgo duradero. Y ahora... Soy duradero. Quizá tus partes sean duraderas, pero tú... Estás loco. Yo sé manejar las relaciones públicas. Ya nadie toma en serio a los Magia en esta ciudad. No nos respetan. Pero cuando me vean partirte en dos, las cosas cambiarán. Es hora de volver a los días de gloria. Ok. Estoy de acuerdo contigo. Nada más que mis días de gloria, no los tuyos, muchacho. ¿Entonces esta es la batalla final, acaso? ¿Acaso esta es la batalla final, señor Hammerhead? A ver, ahí. ¿Cómo así? Tengo que tener mucho cuidado de no caer en la electricidad, porque... Ahí ese... ¿Mendro chasers? ¡Eso! No, ya sabía. ¡Ah! ¡Qué cabeza tan dura! ¿Crees que esto acabe bien para ti? Dudo mucho que esto acabe para mí. ¿Quién? 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 Está matando hasta a los propios, ¿eh? Fíjate que es un lento, Hammerhead. ¿Qué pasa si le lanzo un taisercito? También se electrocuta, ¿no? No, muchachos. No te metas en combates ajenos, caray. Tengo que listar su cabeza. Viene el lechiche. ¡Ahí va! ¡No! Tengo que ponerme a cubierto, porque... ¡Ay, caramba! ¡Ese inútil no podría detenerme, así lo intenté toda la vida! ¿Qué hubo? ¿Cómo? ¿Me mató? ¿Pero con qué me mató si ni siquiera me pegó? Ni siquiera me dio un golpe. Yo era el que le estaba pegando. Me morí solo. ¿Qué? Solo tengo que tener más cuidado con este tipo, porque en serio, que cómo fastidia, ¿eh? Luego la mente de construcción, que estorba bastante. En vez de... ¡Mira, mira, 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 mira! ¡No, definitivamente no le puedo hacer nada! ¡Hasta que no! ¡Hasta que no lo electrocute o algo! ¡No le puedo hacer absolutamente nada! ¡Vamos! ¡Voy! Con los tasers va a ser la mejor idea, ¿eh? Pegarle cuando tengo los tasers. ¡Y hubo! ¡Ahí va otro! ¡Bien, bien, bien! No sé cuánto le quedará de vida, pero... ¡Uno así y uno así! ¡Bien! ¡Ahí quédate, mono! ¡No te levantes! ¿Crees que esto acabará bien para ti? ¡Dudo mucho que esto acabe para ti! Necesito moverme de aquí, porque estoy en un lugar demasiado... ¡Horrible! ¡Mira! ¡Mira nada más! ¿Ven por qué caramba me tengo que mover? Estoy en el peor lugar que puede existir. ¿Ve dónde estoy, caramba? ¿Por qué estás ahí, Spider-Man? A ver, lárgate de aquí. Tienes que encontrar un mejor lugar para hacer esto. No te puedes poner de ese lado. A ver... Yo creo que por este lado la... La puedo hacer mejor. ¿Por aquí? ¡No! ¡No! Se lo esquivé, no sé ni cómo siquiera. Es que no lo veo, caray. ¿Por qué ni siquiera lo puedo ver? ¿Dónde estás con un...? A ver... Ahí está. Puedo atacarlo en cuanto termine de cargar. Eso. ¡Eso! ¡Bien! Me tenía que reposicionar sí o sí. Tenía que ir diferente. No. ¡No! Creo que es algo en lo que me va bien. ¡Uy! ¡Bien! ¡Bien! ¡Uy! ¡Qué cerca! ¡Toma! Voy a darle con uno de estos. Bueno, ya salieron enemigos más fuertes, ¿eh? O sea, sus ayudantes cada vez son más fuertes. Entonces... ¡No me conviene! Enfrentarme a él... ¿Quieres un poco de esto? Tan... Tan valientemente. ¿Qué hubo? A ver, voy a subirme por acá. Tengo que reposicionarme. Tengo un poquito más por aquí. Eso es. No tengo tasers. Voy. Y no estoy recuperando casi nada de salud, ¿eh? Hijo de eso. Se supone que te estoy esquivando, mono. ¡No! Mira, y le dispara a otro que no es. ¿Por qué haces eso, Spider-Man? Caramba. Dispárale al que te digo que dispares. Disparas a puros inútiles. A ver, vamos a otro lado. Vamos a otro lado. Tengo que darle la vuelta. Es que sus porquerías estas... Cómo fastidian, ¿eh? Ahí va. Hijo de eso. A ver. Llega otra vez. No, se me acabó la telaraña con un carajo. Ahí voy. ¡Eres mía! Hijo de este payaso. ¿Qué hubo? Otro golpe. Claro. ¡Claro! Ahí va otra vez. ¡No! Me tengo que largar de aquí. A ver, a ver, a ver. ¿Qué armas tengo? Es que mis armas se están agotando muchísimo. Debería secar más, pero... No me he tomado ni tiempo de ver qué más puedo asignar, ¿saben? Ese es el problema. ¡Híjole! ¡Hijo del maíz! Sin telaraña no hay nada que pueda hacer contra él. ¡Vamos! Eso es. ¿Uno así? Por favor, dime que con esto... No. No, no, no. ¿Va a ser tan sencillo vencer esta porquería? ¡Híjole! ¡Quítate! ¡Quítate! ¡Lárgate de aquí, Spidey! ¡Lárgate de aquí, por favor! Ok, vamos por acá. Necesito administrar bien mis armas porque... De otra forma se me va a complicar todo. Me voy. ¡Vamos! A ver qué podemos conseguir aquí. ¡Bien! ¡Alto! ¡Queda arrestado! Y sí. Convertirte en un crimen contra la naturaleza no fue muy buena idea al final, ¿eh? Recuerda lo que te dije de duradero. Los mayas somos muy pacientes. Sabemos esperar el momento perfecto para... ¡Ah! ¡Ah, hija del maíz! ¿Yuri? ¿Qué pasa? ¡Ah! 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 ¡No! ¡Pirokin! ¡Yuri! ¡No lo haga! ¡Capitana! ¡Alto! ¡Esto es malo! ¡No manches! La última vez que nos vimos, dijiste algo sobre el miedo. ¿Cómo te sientes ahora? De maravilla. ¿Oché? Yuri se puso muy psicópata de... Pero en serio, ¿continuará? ¡No! ¡Era el último episodio! ¡Era el último episodio! ¿Ahora qué voy a hacer? ¿Cómo voy a vivir mis tardes de videojuego sin esto? A ver, algo tiene que continuar aquí. Sí. Sí, a fuerzas. Algo tenía que continuar. Yuri se puso completamente loca. La pueden meter al bote por eso. Es una pena por la capitana. Pero me alegra que ese maldito esté muerto. No está muerto. ¿Quién dijo que lo está? Jefe. Desgraciado. Es un completo infeliz ese mono. Si él no se murió, Black Cat tampoco tiene por qué estar muerta. No, pero ¿qué? Esta historia está dando para mucho, ¿eh? Insomniac. Se lo saca así como as bajo la manga de... ¿Qué? ¿Pensaste que lo habías vencido? No. Voy a sacar Spider-Man 2. Y Spider-Man 3. Y muchos otros DLCs. Felicidades. Terminaste la historia. Hacía guerras de territorio. Pero la aventura continúa en la siguiente campaña. El regreso de Silver. Es decir, tenemos que esperarnos a que salga el próximo DLC. La próxima expansión de esta historia. En el que será el regreso de Silver. ¿Quién es Silver? ¿Es la chica de cabello plateado? Entonces, no sé. Algo... Alguna historia interesante nos debe tener preparada Insomniac. Pero, señores, por aquí vamos a dejar el episodio del día de hoy. Espero que les haya gustado. Si quieren ver más directos de Spider-Man haciendo las misiones secundarias del mundo libre. Para que podamos... Para que podamos desbloquear los demás trajes. Que, por cierto, ahorita mismo debo de tener un traje nuevo. Si no me equivoco. Sí. Este traje nuevo. Y lo utilizaremos en un directo. Y ustedes le dan muchísimo apoyo. Hacemos directo utilizando este traje y desbloqueando los demás que me faltan. Yo por el día de hoy me despido. Y nos vemos la próxima. ¡Chao! Se ve chido, ¿eh? Se ve chido. Este es el traje de Iron Man. Traje de Iron Man Spider. ¿Cómo se llama? Armadura Iron Spider. Pues sí, de hecho. Pero el clásico, ¿no? Porque este es Iron Spider, pero... Pero el nuevo. El de la película de Avengers. Infinity War. Pero el clásico es este. Según yo recuerdo. Con los mismos colores que la armadura de... De Iron Man. Se ve chido. Me gusta, me gusta, me gusta. Amigos, nuestras calles nunca habían sido tan seguras. Gracias a los esfuerzos incansables del acróbata Spider-Man. No, solo bromeaba. Nuestras calles en realidad están más inseguras de lo que nunca han estado. Porque al parecer alguien hizo que los idiotas de Hammerhead tuvieran que hacer cáteres en las calles en plena hora pico. Está claro que el jefe del crimen, Hammerhead, piensa que la única forma de lograr que la gente escuche sus súplicas de restaurar la decencia es destruyendo la ciudad literalmente. Y aunque de verdad pienso que es un propósito admirable, así como a mi médico le parece admirable que yo haya dejado de tomar licor tan pronto, creo que todos preferiríamos llegar diariamente a casa a tiempo y vivos en lugar de tarde y muertos. Mientras tanto, Spider-Man parece estar ayudando activamente a los Magia en todo esto. ¿Es un héroe o es un villano? Ustedes deciden.